Con la misma masa te hago tres budines, vení, mirá. Vení, vení, chocho. ¿Estás seguro? Mostrá esto. ¡Imposible! Es verdad. A ver, permiso, vení. Mirá qué lindo, mirá qué lindo es ese. Me gusta el que voy a ver. Este es mi favorito. El de limón. Chicos, estoy hablando del budín de limón. ¿Y esto? ¿Budín de limón? Que en la porción te sale un ojo de la cara. ¿Budín de limón con amapolas? ¿Querés ser mini? No, voy a probar. Sí, pero me hiciste cerecitas al marrasquino. Pero hicimos también. ¿Budín de limón con amapolas? Es el que me gusta a mí. También tengo budín inglés. Es la misma masa y estas cerecitas al marrasquino. Sí. Con, sí, fíjate. Está medio para empezar a pensar en la Navidad. Y por supuesto, chicos. Ya estamos, acá nomás. Está la vuelta en la esquina. Mirá, yo te... Dame uno. Espera un poquito, que te quiero dar el otro. Bueno, pero vos también te levantaste medio... Pero no me... Susceptible. Armando, no me trajo el té de la mañana. Y tengo budín de manzana. ¡Oh, ese también! Con puré de manzana asada. Mirá lo que es este budín. Bueno, lo vamos a tener que probar. ¿Cuál querés, Saidi vos? No, uno de cada. ¿Vos, Chinito, cuál querés? El limón me encanta. No los quiero retar, porque vos dices que los reto a la mañana. Me gusta mucho esto. Me gusta mucho esto. Saidi, estás a dos manos. Esperá que Jorjito tiene hambre. Jorjito. No, no, no tengo más, porque si no... Jorjito. Escuchame, querés un chip de manzana... Jorjito, vale, que esto no engorda. Me encanta. Bueno, y unos frutos secos. Con una masa, podés hacer tres budines. Prepárense en casa. ¿Qué ingredientes hay que tener un montonazo? Vamos, vamos. No, pocos ingredientes. Para la masa base, es muy, muy fácil. Les voy a hacer un budín que te sale o sale. Estoy hablando de el clásico cuatro cuartos. ¿Cómo arranca? Facilísimo. O sea, partes iguales de cuatro ingredientes. Estoy hablando de manteca, azúcar, huevo y harina. 250 gramos de cada. Muy bien. ¿Cómo calculo los huevos? Los huevos, 50 gramos entre 50 y 60. Pero siempre decimos 50 gramos por cada huevo. ¿De acuerdo? Perfecto. Así que voy a tener, en este caso hay dos huevos grandes. Pusimos cuatro y lo pesamos. ¿Sabés que la pastelería es exacta? Sí. Sí. Te lo digo siempre. Entonces, te recomiendo si podés pesarlo. Manteca pomada con azúcar común, en este caso. Y voy a generar una crema con esto. O sea, lo voy a empezar a batir y quiero que se genere una crema. Vas a ver que la manteca se va a empezar a aclarar un poquito, que se va a fundir el azúcar con la manteca. ¡Qué rico! Y le das buena cantidad de velocidad. O sea, le das velocidad a tu batidora. Bien. Ya mismo te estoy diciendo que me prendes el horno. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Soltá la batidora, calentá el horno y volvés. ¿De acuerdo? Fundamental eso. Dale. Horno precalentado para hacer un budín. Al máximo, no. La mitad de temperatura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no se te va a quemar y te va a quedar crudo en el medio. Fijate que si bien no son budines grandes, es un budín que tiene un tamaño considerable como para que se cocine por lo menos en unos 45 minutos. Tiene altura. Claro. 45 minutos de ese budín. Qué rico ese de amapolas. Horno fuerte, se te quema. ¿Cuál te gusta el de amapol y limón? Sí, me encanta. Bueno, ya te vas a llevar uno de esos. Dale. Fijate cómo cambió el color la manteca con el azúcar. ¿Ves? Mucho más claro que lo que estaba al principio. En este punto voy a incorporar esencia de vainilla. Toquecito. Estamos haciendo una masa tres budines. Voy a hacer una masa base y esa masa base la voy a dividir en tres para poder hacer cada uno de los amapos. Esto es buenísimo. Ahora, tengo los huevos, ¿sí? Los voy a incorporar de a poco, ¿sí? De a uno o de a dos y voy a ir batiendo para que se llegue a unir toda esta manteca con el azúcar, la esencia de vainilla y los huevos. Cuatro huevos grandes o cinco pequeños. Exactamente, porque estamos hablando de dos cincuenta de manteca, dos cincuenta de azúcar, cuatro o cinco huevos. Excelente. Y dos cincuenta de harina leudante o harina cuatro ceros con una cucharadita de polvo de hornear. Una pizca, sí. Fundamental que tenga polvo de hornear si vas a usar harina cuatro ceros. ¿Está bien? Perfecto. Te estoy dando la receta base que sale o sale, ¿de acuerdo? Ya sabés que nosotros tenemos recetas en telefe.com de budines que no tienen, ¿sí? No tienen manteca y si tienen, ¿qué cosa? Aceite. Aceite, exactamente. Aceite neutro. Aceite neutro, aceite de girasol. Gracias, Nico. Señoras y señores, tenemos entonces la crema, ¿sí? Que generé con la manteca, el azúcar, los huevos. Voy a poner dos cucharaditas o una generosa de polvo de hornear a la harina cuatro ceros. Sí. Y acá lo voy a incorporar. Fíjate, o lo tamizás o me haces este trabajito. Lo vas a mezclar muy, muy bien. Y si no, directamente harina leudante. ¿Se entiende? Me encanta. Tengo el horno precalentado. Sí, señor. ¿Qué tengo que tener también preparado? El, ¿qué? La budinera. Ah, claro, por supuesto. Exacto, la budinera, budinera que vas a enmantecar y enharinar. Para cualquiera de los sabores del día de hoy voy a hacer lo mismo, manteca y harina. Según sea, tú tengas tu molde. Sí. Los tengo acá, ¿no? Los moldes, ahí vienen. Puede ser rectangular. Puede ser rectangular, puede ser redondito. Ahí está, Niki. Puede tener frutas, como ese que tenemos ahí, naturaleza muerta, por ejemplo, como se llama. El navideño. El navideño y demás. ¿Qué estamos pasando? Ponelos todos acá como para que la gente lo vea. Lo fácil que es hacer un budin, ¿no entendés? Es muy fácil. Les digo más a todos, se los voy a contar. Iván Drinco, nuestro productor ejecutivo, dijo, ¿sabes qué? Cuando le conté hoy, tempranito, que íbamos a hacer budin, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es muy fácil, lo voy a empezar a hacer. Obvio. Se lo voy a hacer a Benita y a Margarita. Lo haces ahora, se lo das a la tarde a los chicos. Claro que sí, claro que sí, obviamente. Mirá, listo, chau, ¿se acabó? ¿Se ve? ¿Ya está? Ya está, listo. Fíjate cómo queda la masa. No tiene grumitos de harina, te quedó perfecto. Excelente. ¿Qué tengo que hacer ahora? Saborizar nuestra masa. Y es por eso que ahora empezamos a decidir qué hacemos con cada una de ellas. Por ejemplo, gracias Nico, tenemos entonces una, dos, tres, ¿se entiende? Sí, sí. Tengo dos cincuenta para cada una. ¿Querés hacer la de limón? Dale. Bueno, empecemos con la de limón acá. Voy acá al principio de limón. Si voy a hacer la de limón, lo que voy a hacer es lo siguiente. Buena cantidad de ralladura de limón. Y la voy a hacer más natural. Ah, claro. No tenés limón y querés hacerlo de limón, sabés lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Sencillo, fácil. Voy a tomar una emulsión de limón o esencia de limón y lo voy a poner un poquito. Obviamente, yo siempre prefiero ralladura, ¿sí? De limón. Limón natural, ¿no? Exactamente. Y si querés un poquito de jugo para esto. Me encanta ese rallador. Este rallador es muy lindo. Voy a conseguir uno. Bueno, sí, lo sacamos a Nicolás. Dale. En las casas de... ¿Bazares? En los bazares gastronómicos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Hola, soy Santiago Corsini y te cuento que este rallador se consigue en los bazares. Sí. Ralladura de limón. Lo quiero hacer de naranja, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Lo mismo, señor. De naranja, por supuesto, por supuesto. Hoy faltó al cole, al jardín, cole. Cole. Sí, abril, ¿no? Amelie, perdón. Amelie, abrile, le cambié. Tan linda y tan grande. Que vino, faltó directamente al cole y dijo, o sea que voy con vos, mami. Muy bien, le pusimos limón. ¿Te gustó el de manzana asada, Amelie? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Dice que sí. ¿Tiene limón? Y te dije que tiene que también. Sí, amapola. Amapola, por supuesto, sí, sí. Amapola. Entonces, tenemos budín de limón con amapola, listo. ¿Dónde lo hago? Elija cada uno de ustedes. Donde te guste. Sí, donde me guste. Bueno. De este piache. Bueno, vamos a hacerlo en este, que ya, mirá. Ay, pero, qué amoroso, mirá. Estamos con todo, por favor. ¿De dónde salió este molde? ¿Qué es un molde que tengo yo? Que cosa linda. Este es de casa, de Villa Crespo. Escuchen una cosa. Sí. De casa, directamente. Voy a colocar, entonces, sí, en este molde, previamente, enmantecado y enharinado, voy a colocar, sí, amapola, señoras y señores. Estoy levantando los pedidos. Perfecto. Pedido del señor director, el señor Chocho. Sale para Chocho uno de amapolas. Muy bien. Chocho quiere el de amapola con limón. Perfecto. Muy bien. Son 600 pesos, Chocho. No hay problema. Listo. Tranca. Chicos, estoy cobrando re barato. ¿O no? ¿Un budín? ¿600? ¿Te parece? ¿Lo estoy cobrando muy barato? ¿Sí? Me parece que sí. Chicos, está abierto el chinito, eh, Warding. Ahí va, perfecto. Mirá esto. Lo tenemos ahí, entonces. Budincito. Listo. Chau. Ahí lo tengo. ¿Sí? El de limón está listo. Vamos con el de manzana, ¿le parece? Muy bien. Manzana asada. Budín de manzana me gusta mucho. ¿Sabés qué voy a hacer? Le voy a dar una vueltita de tuerca a esto. A ver. Podría agarrar manzana, rallarla, cruda, ¿no? Sí. Y colocarla directamente en la mezcla de budín. Está bien. Te queda todo parejito. Queda parejito, no hay problema. ¿Querés dar una vueltita de tuerca? Dale. Agarra una manzana verde, si podés, ¿sí? Le retirás el corazón. Sí. ¿Sí? ¿Por qué se usan las manzanas verdes para este tipo de budines de budines y no las rojas? Mucho más ácidas. Sí. Y tiene un poquito más de consistencia. Si por ahí vas a... Tiene un poquito más de agua, la roja y demás y se va a perder. Bien. Manzana sin el corazón. Mirá lo fácil que es esto, ¿eh? Voy a colocar un poquito de azúcar en el centro. Hay un corazoncito de azúcar. ¿Sí? Y canela en rama. Mmm. Espectacular. Si tenés canela en rama. Si no, ya sabés, no hagas el budine directamente. No, si no, ponés en polvo. No, no le hagas nada. No, no, sin nada. No seas así. No hagan. Si no tenés canela en rama, no lo hagas. Ahí está. Chicos, se me está complicando. Paren, paren, paren. ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de invocar la canela en rama. La naturaleza muerta. Sí. En el centro y se me estaba complicando. Me pasa que necesito los lentes que tiene Federico en la mano. Miren esto. Se va directamente, así como está, al horno. Al horno. ¿Por qué? Porque quiero que tenga mejor sabor. Que se vaya tomando todo, todo, todo el sabor de la canela y el azúcar. ¿Horno fuerte? Horno con todo. El que tenés precalentado está perfecto. Te estoy diciendo que vos tenés que tener, entonces, la base, la clásica manzana asada. Lo miro, Nicolás, porque tu mamá, Rosita, para vos no hacía. Obvio. ¿No hacía? No, no hacía. Rosita, no hacía. Rosita me manda mensajes, me dice. Va a empezar a hacer a partir de hoy. Bien. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Manzana asada, fíjate. Sí. Mirá esto. Mirá esto. Ay, qué hermoso. Mirá lo que es esto. Mirá. ¿Se va al horno esto sin problemas? Mirá. A ver. Con piel, con todo. Quiero que sepan esto. Sí. El tiempo de horno no lo sé. ¿Sabés por qué no lo sé? ¿Por qué? Porque no conozco el tamaño de tu manzana. Fíjate. Porque no sé realmente la temperatura de tu horno. Ah. ¿Sí? Y no sé si vos estabas cocinando también al mismo tiempo otra cosa. Pero tenés que entender una cosa. ¿En qué momento lo saco entonces? Vos tenés que... Eso es lo importante. Vos tenés que ver que yo la manzana... A ver, mirá, a ver si sale. Sí. Mirá. ¿Ves? Ah, mirá. Yo toco la manzana y digo, se aplata, se hace puré. ¿Cómo? Esa manzana está perfecta. Como una manzana rosti, ¿no? Sí, me gustó. Anota, Nico, en algún momento lo hacemos. Manzana rosti. Manzana rosti sale en cualquier momento. Si te gusta con la cáscara, con la piel, lo dejas. Y si no, directamente lo pelás y ya está. Puré de manzana. ¿De acuerdo? Manzana asada, rica, sabrosa. ¿Querés condimentar con otra cosa? Un clavito de olor. Bienvenido. ¡Epa, eh! Una valla de cardamomo también, señoras y señores. Anoten con todo. Hagan sin problema esto. ¿Me están diciendo...? Sí, discúlpame. ¿Qué me decías? ¿Te hablan del más allá? Me hablan del más allá. Otro pedido. ¿Qué te dicen? ¿Una vaina de vainilla? No le pondría una vaina de vainilla. Me están diciendo que acá, sí, del control. Sí. Ah, el de manzana. 1.200 vale para vos. 1.200. Se va aumentando, oiga, que pasa el tiempo. El tiempo aumenta. Chicos, ¿el purécito te lo llevaste, Nico? ¿El puré de manzana? Ah, ¿querés que use solo este? No me quiero pelear. Sí, chicos, basta. Basta, Nicolás. ¿Qué tenías? ¿Vas a ser papá que te llevaste esto para el bebé? Santi, se supone que le sacaste el centro y salió con semillas, salió con todo, ¿no? Pero, por supuesto, obviamente. Claro. Si no salió, te vas a dar cuenta rápidamente cuando hagas el puré. Perfecto. Estamos haciendo tres budines, tres con la misma base, ¿de acuerdo? La masa base de un budín, estamos hablando de un cuatro cuartos. Manteca pomada en partes iguales con azúcar, voy a hacer una crema, voy a colocar huevos en partes iguales en cantidad, ¿sí? Hicimos dos cincuenta de manteca, dos cincuenta de azúcar, cuatro o cinco huevos y dos cincuenta de harina. Harina leudante o harina común con una cucharadita de polvo de horno. Sí, señor. Me vas a prender el horno para precalentarlo y que eso esté divino. Vas a agarrar el molde, ¿sí? De budín clásico o estos más modernos, más lindos, y vas a enmantecarlo y enharinarlo. Eso es una preciatura. Si querés el molde, lo mandás a la heladera. Y cuando el horno está precalentado, calentito, lo rellenás y lo mandás a cocinar. Muy bueno. Guarda con la temperatura del horno, porque si son de este tamaño, ¿sí? Son grandecitos, va a tardar por lo menos unos cuarenta y cinco, cincuenta minutos. Muy bien. Señoras y señores, este molde lo dejo para el budín inglés, para el tercero. El primero ya salió, que es el de limón y amapola. El segundo es el de manzana, que lo voy a colocar en este momento. Y me voy, cuando usted diga, a preparar... ¿Qué pasó, Chino? Me voy, me voy. Eso. No se me va. Me gusta mucho, me gustan mucho estos budines y la verdad que no sé con cuál quedarme. Si tuviese que elegir uno... ¿Con cuál, Chino? Al principio estaba con la semilla de amapola y el limón. Pero ahora es como que me preguntan, mamá, papá. ¿En serio? No puedo elegir entre los tres. Quiero que sepas una cosa. Estos budines deberían ser un pecado. Estos budines son muy, muy ricos, pero quiero que sepan algo. El de limón y amapola es del directo. Ya tiene dueño. De chocho. Sí. 600 pesos. ¿Cuánto me das? 700. 700. Es tuyo. Y tenemos el de manzana. ¿Te lo sumaste? El de manzana también, que era para Valeria Lungarini, 1.200. 1.300. 1.300. Es tuyo también. Listo. Y te lo doy crudo. No lo vendo 1.500 a la puerta. Te quedó todo el Chino. Por 2.000 te los doy cocidos, ¿de acuerdo? Dos budines, dos. Listo. Estamos haciendo tres budines el día de hoy con la misma masa. Qué rico. Qué rico. Base. Esto lo voy a llevar. Eso no hay que... ¿O queda así? Un poquito. Ahora, cuando lo llevas al horno, cuando lo llevas al horno, se termina de acomodar. ¿Ustedes quieren ver cómo queda el tercero? ¡Mete el horno! Sí, delicioso. Lo meto. Acuérdate, no muy caliente. En el tercero hay una clave muy importante para que quede bien. Ah. Es fundamental. Contá, contá. Una clave muy importante para que quede bien y que no se te... ¿Cuál, cuál? Que no te quede todo complicado. Bueno, ya vas a ver, tengo secretitos, porque el que queda, el que falta, es el clásico budín inglés, que lo voy a cortar, señor director. A verlo. Sí. Gustavo, ¿estás ahí? Lo que viene, lo que quiero. Lo que viene, lo que viene. El budín inglés. Ahí va. El que le gusta, Papá Noel. Cuidado. Salía ahí maravilla. Ahí está. Mirá esto. Mirá lo que es eso. Ay, pero qué es eso. Tremendo, mirá. Increíble. Qué es que budín.